La bolsa, el dólar, como estaba, el dólar andaba arriba de 14 pesos, llegaba casi a los 15 pesos el dólar. Manejan ahora sí que con los sentimientos, digo, perdón, juegan con los sentimientos de la gente manejando de esta manera la economía y la gente dicen, no, es que solamente votando por tal partido nos vamos a tener la estabilidad. O sea, mire, finalmente obtuvieron lo que querían, ojalá, ya que se les ha sido encomendada esta misión, ojalá, vaya sido, oiga, como dijo Calderón, haya sido como haya sido, ya están. Bueno, ese sería un enfoque de que recibieron una encomienda o recibieron una misión. No, yo lo leo de otro modo. No, compraron, compraron una elección. Mire, pero a nadie lo llevaban con una pistola. Mire, lo compraron, sí, lo compraron los diputados. Aunque les hubieran prometido y dado mil pesos, quinientos, despensas, lo que les hayan dado. Nadie iba con una pistola. Bueno, por eso, pero... Y dice Vox Populi, Vox Dei. Mire, vamos a decirlo. Si este país se van a hacer los procesos electorales, mediante la trampa, la mentira y el engaño, pues vamos a seguir igual como país. Pero si en este país se van a respetar... No, es que no es la gente. Estamos hablando de las instituciones como el IFE, que tienen la responsabilidad de investigar si es cierto que se excedieron los costos, los gastos de campaña. El IFE, ya no olvídese de López Obrador, olvídese de Josefina, que también ya está Madero. El IFE tiene la responsabilidad de investigar. Oye, gastaste demasiados, esta negociación que hiciste con Toriana... Es que de eso no hay recibos, don Pablo, ¿cómo se puede comprobar? Bueno, por eso, pero el IFE tiene capacidad de investigar, claro que sí. ¿Cómo es posible? Lo que pasa es que se entierra todo, se negocia. ¿Qué pasa con aquellos desgarramientos de vestiduras que se daban los banistas cuando acusaban a los priistas de ser y estar ligados con el narcotráfico, la encuencia organizada, que los exgobernadores eran mafiosos, que las submegas deudas de Coahuila y de otros estados, ¿dónde quedó todo eso? Lo hicieron a un lado, porque les conviene llegar a un acuerdo. Entonces, este país así va a seguir igual. Lamentablemente, este es un juego, es una faramaya. Y le repito, toda una faramaya, una gran mascarada. Por ejemplo, la FEPADE, la FEPADE que supuestamente garantizaría, bla, bla, bla. Yo sé de alguien que estuvo cuatro horas ahí esperando que le tomaran la declaración y los federales, la gente entraba y salía. Y nunca, sin haber nadie adelante, que dijera, uy, tenía un montón de gente. No había nadie. Más de cuatro horas estuvieron esperando. O sea, todo mundo a modo. Por eso le digo que es una obra de teatro, se crea todo un escenario, se establece el IFE, el árbitro, se establece la FEPADE, se establece una ley, se reforma la ley. O sea, todo existe, señor, todo existe. Está muy bien montado. Todo existe, los elementos que necesita para poder presumir la democracia en México. Pero no se actúa, no se aplica la ley. Yo quiero decirle que si lo que ocurrió aquí en México, de que los priistas arrasaron, que un diputado, aquí el de distrito, le salió carísima a su diputación, que regaló dinero, que engañó a la gente, que manipuló todo lo que usted quiera, aquí no se le va a castigar. En otros países ya debió haber estado procesado, no ahorita con los resultados, desde que se inició y desde que se le señaló. De tal modo que si estas son las reglas del juego, si esto va a seguir así, bueno, pues, cada vez la gente se va a retirar más de la política, porque se da cuenta la gente que fue un engaño, que una vez se montó un teatro, una vez más se montó un teatro, al que fueron y participaron. Yo voté, y a mí me pareció una obra de muy mala calidad, un mal montaje, y la verdad es que no quedan muchas ganas de volver a participar. 64% de la gente votó, en promedio, arriba del 60%, muy buena votación. En el Estado, en el Estado estas votaciones tampoco les fue bien, siendo que San Luis Potosí era un bastión panista, un bastión pintado de azul, la capital del Estado, donde contendía a uno de los íconos del panismo de este Estado, que pierde, bueno, la zona media, que también era el bastión, esencial panista. ¿Qué opina? Mire, en esta ocasión la alternancia marcó la regla, ¿sí? Hubo situaciones, por ejemplo, la de San Luis, tenemos un gobernador priista, ¿sí? Que empuja, que apoya, el gobernador fue el que designó a Oscar Bautista, designó al doctor Vadillo, aquí, ¿sí? El gobernador tiene facultades para hacer la política, ¿sí? Y tienen la institucionalidad, tienen las dependencias, tienen todo para hacer. Yo la semana pasada dije que era muy probable que hubiera alternancia a nivel nacional, y yo festejo que haya alternancia, le quiero decir. Es bueno. Sí. Pero, y que el PRI tenía una gran ventaja, tenía 22 gobernadores en este país, y eran suficientes para arrasar, para proteger a su candidato, arroparlo y hacerlo ganar. En Estado ocurrió y en la capital, usted sabe que desde la ocasión pasada que ganó Victoria la Bastida, bueno, pues empezó la guerra. ¿Qué es lo que ocurre en San Luis? Yo veo que ya la gente se cansó de las viudas de Salvador Nava, de todos estos jóvenes en aquel tiempo, que fueron jóvenes, que se arroparon y se cubrieron bajo la sombra de Salvador Nava, que estuvieron, se metieron al panismo, que resultaron exactamente lo mismo, vividores del erario público, vividores de la política, que se brincan de una posición a otra. La gente se cansa, y en San Luis les ocurrió eso, por eso es que los PRIistas, además, con el gran apoyo del PRIismo nacional, como le digo, que había que empujar la votación para ganar diputaciones federales para tener el control del Congreso, bueno, pues, el dinero, el dinero arrolla, señora, y arrolla a quien se le ponga enfrente, de tal modo que, esos son los resultados. Por eso, ganaron los PRIistas en San Luis, ganaron los PRIistas aquí en Riverde. Y ya que estamos en Riverde, bueno, quiero decir que ganó los PRIistas y ganó la figura. Ahí le ayudó mucho Mario García, que es el rector, y que tiene una buena imagen, exactamente, es indudable. Además, bueno, de los grandes apoyos que corrieron, por parte del PRIismo nacional, en San Luis se hicieron fundaciones, muy a la rápida, para manejar ese tipo de recursos, y ese tipo de apoyos. Aquí en Riverde también no había gente del Estado de México, que vino a operar aquí, y manejar los resultados del tercer distrito, porque le digo, lo que urgía, mire, a un partido en el poder, que anhela tener el control, no le importa si el candidato se llama Oscar, se llama Pedro, se llama Juan. El asunto es hacer ganar, porque lo que necesitan es ganar esa posición, es un escaño en el Congreso, que es mucho, muy necesario para el partido que gane la presidencia. De tal modo, que también vino a operar aquí, arrasaron, pero además le quiero decir, que ya hablando aquí del municipio, que los panistas le ayudaron mucho a los frijistas, y no los panistas tradicionales, porque quiero decirle que los panistas celebraron, celebraron la salida de Daniel Morales, y los panistas celebraron la llegada de Alejandro García, y le voy a decir cómo, en la calle, debe ser la calle Madero, en las oficinas del PAN, alguien incluso llegó hasta difundir y subir a su face, aquel spot publicitario del IFE, que decía, te lo dije, te lo dije, exactamente, bueno, ¿por qué? Porque ellos le habían dicho a Daniel Morales, que su candidatura iba mal, y que podría ser objetada, que podría ser impugnada, Daniel nunca les hizo caso, y no solamente Daniel, sino el operador, y el que mueve los hilos y los pasos de Daniel, el titiritero de Daniel, dijo, no es cierto, consultamos al licenciado fulano, nos cuesta un dineral, pero ya nos dio la certeza de que no hay ningún problema, y entonces, siguieron con su división interna en el PAN, eso es el fondo, es la causa, de por qué el panismo pierde, por la desunión, les ocurrió a los priistas en el pasado, la desunión, yo recuerdo cuando Oscar Bautista andaba apoyando a Salvador Izar, porque los priistas estaban divididos, ahora, algunos estaban al revés, Sergio Gama andaba apoyando a Alejandro García, por qué, porque estaban divididos, y estaban distanciados de los panistas, que arropan, que no son panistas, le quiero decir, el chefín, el chefín, intentó ser regidor, le falló el tiro, sin ser panista, y en la misma cabildo que va a estar, en esta administración que sigue, hay personas que van a llegar por, van a ser regidores por el PAN, sin haber sido panistas jamás, de tal modo, que ese es el problema de fondo, esa es la razón por la que el PRI se fortaleció, yo le quiero decir que, muchos ahora se quejan, que Daniel, que si no lo hubieran sacado, que si no lo hubieran descalificado, no, yo recuerdo haber llevado el récord, y haber platicado con mucha gente panista, que me dijeron, no voy a participar, ni voy a ir a votar, porque ya, ya es el colmo, salieron igual que los otros, si, no, yo hasta les decía, que no se acuerdan de aquel síndico, que dijo, los panistas robamos, pero tenemos a la gente contenta, pues no, tampoco tenían la gente contenta, ya va a empezar, tampoco llegaron a ese nivel, de tener contenta a la gente, y esa inconformidad de la gente, fue la que hizo, que los panistas se alejaran de la zona, no acudieron a la zona, no votaron por Alejandro, simplemente, no acudieron a votar, por el candidato del PAN, y esto trajo como consecuencia, lo que ahora ya sabemos, yo por eso es el día, que antes del proceso, antes de la anulación, de la candidatura de Daniel, el PAN ya estaba perdido, Alejandro iba arriba en las encuestas, de tal modo, que lo demás, ya es historia, de, que los empuja, a platicar la gente, que salió afectada. Si, bastante complicado, y bueno, la sorpresa, la sorpresa, que, anunciada, una sorpresa anunciada, en Ciudad Fernández, el GANE, de Rafael Pentelara, el PAN, pues, lamentablemente, se van a tercera, a tercera, fuerza, el PRI en segunda fuerza, y, y esto repito, pues una, una victoria anunciada, ¿qué opinas? Pues a mí me pareció, creo haberlo, comentado aquí, hace mucho tiempo, en el sentido, de que la gente se cansa, ¿sí? La gente se cansa, y busca la alternancia, ¿qué ocurrió ahí? Lo mismo, la división interna del PAN, la división entre los PRIistas, mire, en el, la ocasión que fue Juan Pedro, presidente municipal, él fue presidente, no por su linda cara, y su linda trayectoria, su buena fama, ¿no? Ese es el problema, de muchos candidatos, que cuando llegan al poder, no saben ni por qué llegaron, y creen que, y creen que los eligió Dios, y entonces se hacen arrogantes, y prepotentes, y ya no quieren ver a la gente, ¿no? Ganó Juan Pedro, la ocasión pasada, gracias a la división, de los PRIistas, y de los PANistas, precisamente. Ahora ocurre, que la división entre los PRIistas, y la división entre los PANistas, propició, y dio el espacio, para que saliera PENTA, si hubiese llamado PENTA, si hubiera llamado Juan, o si hubiera llamado Carlos, esa opción diferente, que aglutinó, a los inconformes en el PAN, a los inconformes en el PRI, fue lo que hizo ganar, ¿por qué? Porque como le digo, la gente se cansa de todo, por muy buenos que sean, y vamos a hablar del refugio, de Ciudad Fernández, que es tierra de caciques, ¿cuántos años estuvieron los Camilos, que yo les llamaba, que estuvo Camilo, estuvo Ranulfo, y estuvo el otro señor hermano, tres hermanos en el poder, después pasaron a los Hernández, estuvo Santiago, estuvo el socio de Santiago, Marcos, que fue socio en aquel tiempo, después se distanciaron, y después estuvo otra vez Santiago, y Santiago gobernó, a su manera, el tradicional cacicasbo, en Ciudad Fernández, yo recuerdo, hasta yo le decía, Porfirio, Santiago Porfirio Díaz Hernández, porque esos cacicasgos, siempre se han arraigado, y ahora, el asunto de los PANistas, y desde los PANistas, es que se tienen que poner a trabajar, reorganizarse, porque de otra manera, estamos en la posibilidad, que salga otro cacicasgo, que lo puede encabezar, Pentelara, ¿por qué? Porque yo lo voy a repetir, yo no creo, en eso de que, el que ganó, debe tener el poder absoluto, no, los que pierdan, se deben de reorganizar, y hablo de Ciudad Fernández, y de Rubén, los que perdieron, se deben de ponerse a trabajar, y reorganizarse, porque necesitamos, todos los ciudadanos, que existan los contrapesos políticos, porque de no existir el contrapeso, entonces tendremos un gobierno, prepotente y arrogante, que eso perjudica a todos. Queda lo que quiera. Exactamente. Pues, Don Juan Pablo, como siempre, un placer, un placer, escucharle de nueva cuenta, y pues aquí nos veremos, primeramente Dios, si usted, así lo decide, y bueno, yo siempre lo invito, usted sabe, usted siempre dice, si usted me invito, yo siempre lo invito. Siempre, mientras usted nos invite, este, yo trataré de estar aquí. Ya regresé, porque cuando yo estuve ausente, vi que no le pagaban, ni con la tradicional botellita de agua, ahora sí, ya trae su tradicional botellita de agua, así que, ese es su pago, como dice, muchas gracias. Con que me paguen, con que me dan oportunidad de decir lo que pienso. Sin cortatices. Que me paguen con libertad, esa es la mejor. Muchísimas gracias, voy a mensaje, no le cambie, continuamos, en edición 21, su mesa de análisis, político, informativo, y algo más. Volvemos.